Algo importante que, como ser hoy que hay techo bajo, no se puede volar por lo menos hasta las 12 o capaz más, hoy 11 de febrero aquí en Los Ángeles, yo aprovecho de echarle una manito de gato al avión y como yo soy mecánico, aprovecho de mirar desde abajo, yo veo todo aquí, cualquier filtración, veo las bridas de los escapes, si hay alguna fisura, otros componentes, las mangueras, cómo están las abrazaderas, las frenaduras, si alguna se ha movido aquí, porque ser mecánico es abarcar estas cosas. Entonces, yo desde aquí veo allá el filtro de aceite, por ejemplo, todo desde abajo y de arriba, yo también puedo ver desde allá del ducto que se abre, pero aquí me permite ver muchas cosas. De repente los mecánicos, a veces hablo con mecánicos de helicóptero y yo que he trabajado en los dos, y me dicen, no, el helicóptero es mucho más difícil, es para genios, y yo que he trabajado en los dos, en estos 20 años, desde el aseo, helicóptero guache, Robinson 44, una abajo, Cessna, y he aprendido, aquí yo veo para allá, le paso un pañito, entonces estando limpio el avión es más fácil chequear las filtraciones después, es súper importante eso. Del Charlie Delta Delta, en Los Ángeles, octava región Chile, 11 de febrero 2021, Pablo Riquelme.